Inovemos en saludos que no requieran del contacto físico y juntos nos ayudaremos a combatir el contagio del coronavirus COVID-19. También podemos aprovechar estos tiempos para aprender cosas nuevas y compartir en familia. Es un mensaje del Sistema Global de Venezuela. En breve regresarás al pasado. Calbricidad Clásicos 90.9 FM. Delimarca Express llegó para ofrecer calidad y buenos precios en todos sus productos. Atención todo en víveres, productos importados, variedad en chorizos, carpaccio de romito, quesos, pollo, cerdo, todo para tu mercado. Los duros en carnes de la gorda. Traída directamente desde Santa Bárbara del Zulia, sello morado a un precio sin competencia. Delimarca Express, a Cuarta Carrera Sur, entre Avenida Winston Churchill y Calle 15. Centro Comercial Z y T, Planta Baja. Síguenos en arroba Delimarca Express CA. Inversiones Medina Bienes Raíces. Ofrece venta y alquiler de locales en el Centro Comercial Las Palmas, ubicado en la Avenida Francisco de Miranda, con estacionamiento privado y vigilancia a las 24 horas. En Inversiones Medina Bienes Raíces no vendemos propiedades, cumplimos sueños. Y es por eso que seguimos trabajando para ti, para ofrecerte lo mejor en compra, venta y alquiler de inmuebles. Comunícate vía WhatsApp 0424-873-8741, 0414-381-8181. Síguenos en Instagram, arroba Sandra Medina 403. Y en Facebook, Joana Suterland. En Farmacia Farmaluz, estamos para ti y tu familia. Porque somos los únicos en ofrecerte atención farmacéutica y una gran variedad de productos. Ven y comprueba que los mejores precios los tenemos nosotros. En Farmacia Farmaluz, estamos comprometidos con tu salud. Visítanos en la tercera carrera sur, entre calle 12 y 13. Escríbenos vía WhatsApp al 0412-192-2334. Síguenos en Instagram, Farmaluz Tigre. Los doctores Haysam Chabam y Lumna Amache son experiencia, ciencia y tecnología en clínica dental Mérida. Odontología integral general e infantil sin dolor. Implantes, cirugía de cordales y dientes incluidos o retenidos. Endodoncia, rayos equi, ortodoncia, tratamiento de conducto, odontología estética. Vemos la odontología más humana. Entendemos tu situación económica. Clínica Dental Mérida. Avenida Francisco de Miranda, diagonal a la panificadora. Y calle Sucre, al lado de la farmacia. Clínica Dental Mérida. A veces te sientes viviendo como en el lejano oeste. Ya no más, M3Com está en el tigre. Somos la empresa WIPS, pionera con fibra óptica en la ciudad. Llegamos a tu casa u oficina a través de antenas punto a punto. No más internet a satelital. Somos fibra óptica. Porque sabemos que necesitas internet. Sabemos que necesitas estar conectado. Conexión estable. Internet más veloz. Llama y pregunta por nuestros planes y promociones. 0412 110 96 15. Nuestras redes sociales, arroba M3Com punto internet. Lo mejor del pasado en el presente. Más radio, más radio, más radio. Los recuerdos están aquí. Clásicos, clásicos, clásicos. FM, clásicos, FM. Clásicos, clásicos.